Hicimos una alianza para conservar 300.000 hectáreas de humedales en la sabana inundable de Arauca, Casanare y en una parte también en El Bichada. Nos aliamos 303 familias de productores, de campesinos, de también industria allí para implementar día a día acciones de conservación. Nos aliamos con USAID, quien hace la inversión inicial y una guía importante para encontrar en cómo conservarla. Nos aliamos con la Aureolínea, la TAM, quien apoya financieramente y está muy involucrado en este proyecto, en su estrategia de sostenibilidad. Y nosotros, la Fundación Cataruen. Que se han organizado y nos inspiran con sus modelos y sus proyectos para amplificar esto en la gran Estrategia Nacional de Restauración Ecológica. Más en medio de esta crisis que estamos viviendo por el fenómeno del niño, de que es posible organizarnos y trabajar en paz con la naturaleza y volver a conectarnos con ella. Y es muy bonito ver estas iniciativas que fueron premiadas como ejemplos vivos de que eso ya estamos haciendo. Porque hay que motivar al mundo entero, todos los ciudadanos de este planeta, para que tomen conciencia de la importancia de hacer lo máximo por salvar el planeta. No estamos haciendo lo suficiente, nos estamos quedando cortos en todas las metas y eso se requiere de esfuerzo de todo el mundo. Por eso este tipo de eventos estimulan a las personas, a las empresas, para que hagan mucho más. Porque repito, lo que estamos haciendo no es suficiente.